Bueno, lo prometido es deuda, pues ya sí tenemos la tarde de la ciudad, que con Luis Rodríguez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En un principio, gracias por estos minutos que nos va a dedicar, previo a lo que va a ser nuestra central, la Misa, en la aparición que será distinta a la hora de más. Sí, por segundo año consecutivo va a ser una aparición distinta. Sobre todo no vamos a poder disfrutar de ver a nuestra moneda pasear por las calzadas. No vamos a poder disfrutar de ver la Misa en el exterior en la noche del 11 de agosto, como es la aparición tan bonita y tan hermosa aquí en el exterior. Pero bueno, hay que adaptarse a las circunstancias que estamos viviendo debido a la pandemia. Y por segundo año consecutivo, mucho antes, tendríamos que hacer la Misa en el interior de la Basílica y con todas las medidas de seguridad que nos prestamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, señora, contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Muy poquitos días, muy poquitos días, porque el teléfono no paraba de todas formas, pero bueno. Tienen con las pilas recargadas ya. Bueno, decimos que no es la primera vez que ha sido como alcalde, que nos han de invitar a la aparición. Este año ya como alcalde de la ciudad de Andújar, lo que siempre nos ha dicho que lo hace con mucha ilusión, con mucho fervor, con mucha devoción, mucha pasión a la moneda. Dios te salve María, llena eres de gracia, señora, contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Entiendo que emocionado también y satisfecho en este momento. Sí, muy emocionado, como usted ha dicho antes, estos últimos años estamos montando infusiones durante la aparición. Este año ya lo hago como alcalde, lo cual significa más responsabilidad, pero también una mayor ilusión. Porque realmente no quería perdérmelo, este año no quería perderme la aparición, porque la devoción hacia la Virgen de la Cabeza, el amor que sentimos hacia la Virgen de la Cabeza, te hace que no te puedas perder este 794 aniversario de la aparición de la Virgen de la Cabeza. Vea nuestra morenita, este año que está especialmente bonita ahí en su altar, todo el bien preparado que lo han hecho por parte de la cofradía de Matriz y de la Orden Trinitaria, y disfrutar de esta misa y esperar y pedirle todo. Yo pienso pedirlo en mi nombre y en el nombre del pueblo de Andújar, que finalice ya, que acabe ya esta pandemia, y que el año que viene, el 11 de agosto, podamos celebrar esa aparición con nuestra morenita, paseando por las calzadas y todo el mundo disfrutando de poder verla. Y ojalá que así sea, que se cumpla ese deseo. De una forma u otra, bueno, pues ha querido este año el artista de Andújar, local, que ha sido el encargado de hacer el cartel de la aparición, reflejar esa soledad, ese cartel que, por cierto, que ha gustado mucho también, porque encierra o combina un poco la historia, lo que ha sido la Virgen, esos encajes, esas libertades que también se ha tomado el autor, esa mixta un poco perdida, esa soledad que tiene ya, pues que ha sido años con ella, y ojalá que el año que viene sea todo distinto. Y como, bueno, pues como decía anteriormente, un cartel que ha gustado también por su sencillez. Un cartel muy bonito, muy sencillo, habla de la historia, de la tradición, y dice muchas cosas ese cartel. Cuando uno mira la cara de la Virgen, cuando mira lo que es el manto, dice mucho el cartel de la aparición, y por lo tanto, es un cartel muy bonito, y como usted dice, ha gustado muchísimo. Bueno, Pedro Luis, entiendo que en estos momentos incluso tener que rechazar un poquito a estar con la familia, no decía antes, no me la quiero perder, pero también hay que renunciar a muchas cosas, porque hace poco tomó ese bastón de mando de la ciudad de Andújar, y la agenda es apretada, aunque usted tiene ya una experiencia en contacto con el ayuntamiento, pero sí que se multiplican los eventos, y bueno, pues ese calendario que hay que atender. Sí, es un calendario muy completo, una agenda muy completa, pero ya lo dije el día de la toma de posesión, mi compromiso hoy está con el pueblo de Andújar, con mis vecinos y con mis vecinas, y tendré que estar donde me requiera, y representando a mi pueblo, que es el mayor orgullo que puedo tener esta noche aquí, en la aparición. Pedro Luis, vamos a aprovechar, porque ya está muy cerquita, y porque además nos preguntan muchísima gente, hay también gran feria, la ciudad quiere ya disfrutar de ella, y este año va a ser diferente, pero habida cuenta que han sido tantas las llamadas al estudio de la televisión, pues hay algunas pinceladas más, podemos adelantar alguna cosita más. Sí, como ya anuncié en su momento, en el recinto ferial estarán lo que son las atracciones mecánicas para los niños, algunos puestecitos de feria, y luego la feria realmente se va a celebrar en el centro de la ciudad, es decir, hay que darle más vida a lo que es la hostelería, a lo que es el comercio, y este año, debido a la pandemia, como no se puede montar el recinto ferial, las casetas, se va a hacer en el centro de la ciudad. También vamos a apostar por todos nuestros artistas locales, vamos a tener varias actuaciones en diferentes partes de la ciudad, porque eso sí, no va a ser solamente en el centro, va a ser en los distintos barrios, puede ser que durante el mismo día haya dos actuaciones en distintas partes de Andújar, sobre todo lo hacemos para no concentrar muchas personas, vamos a intentar guardar todas las medidas de seguridad, aunque como ustedes imaginarán, estoy todos los días pendiente de los contagios, del grado en el que estamos, porque la verdad que me preocupa, pero también es necesario, la población está pidiendo esa diversión con todas las medidas, con todas las medidas, y también es muy importante para reactivar un poquito la economía, como he dicho antes, para la hostelería y para el comercio. Por lo tanto, desde el ayuntamiento, con la máxima responsabilidad, estamos planificando esa feria alternativa, esa no feria, como queramos llamarlo, pero vamos a celebrar esa fe y honor a ser en el caso. Y muchas preguntas también en torno, y mucho deseo de celebrar ya una romería habitual, aunque da mucho tiempo, y bueno, de momento dar una respuesta certera es imposible, pero si todo va como se espera, podríamos el año que viene quizá empezar a disfrutar ya de una romería, aunque fuera con alguna medida de seguridad, alguna restricción, porque hay tantas ganas, alcalde. Como usted dice, ahora mismo es imposible predecir nada, porque vamos cambiando semana a semana, pero cuál es el deseo que tenemos, y el deseo que tengo yo como alcalde, que el año que viene podamos celebrar una romería con absoluta normalidad. Es evidente que a lo mejor tendremos que tener algunas medidas, no podrá ser como se ha hecho estos años anteriores, pero Andújas lo necesita, los devotos y devotas de la Virgen de la Cabeza necesitan esa romería, y yo creo que ella, la Virgen de la Cabeza, nos ayudará para que el año que viene podamos celebrar una romería dentro de la máxima normalidad. El primer y medio es muy importante que se nos acercan, pues a la vuelta de seis años tenemos ese 800 aniversario de la aparición, y otras que van a coincidir en el tiempo. Hay un cierto clamor, ahí se comienza a hablar de la bajada de la Virgen de la Cabeza, yo sé que no es competencia, por supuesto, del alcalde, pero en este sentido, ¿qué opina el alcalde de la ciudad? O sea, yo sé que incluso se está haciendo llegar a la diócesis de Jaén, en fin, son asuntos de iglesia, son asuntos complicados, pero ¿qué tiene que decirnos en este sentido? Como alcalde, pues tengo que respetar todas las decisiones, y la decisión, como usted bien ha dicho, corresponde a los bispaos, de los trinitarios, incluso de la cofradía matriz, no a una competencia del ayuntamiento. Ahora, si me pregunta como andujareño, deseando que la Virgen bajara a Andújar, lo que pasa es que, repito, como alcalde no es competencia nuestra, y, por supuesto, que la apoyaríamos y colaboraríamos en todo lo que fuera necesario, pero es una decisión que tiene que tomar la iglesia. Bueno, el santuario, la iglesia, en este momento, para esta aparición, la estamos viendo vestida, sobre todo en su puerta principal, totalmente distinto, y ha quedado muy bien, alcalde. Ha quedado preciosa, y sobre todo que hay 90 personas más que pueden estar aquí viendo la misa desde la pantalla, y eso da más capacidad para que la gente pueda disfrutar, y está, como he dicho antes, el altar, la Virgen, especialmente bonita este año, y lo que es el entorno del santuario, la puerta del santuario, dentro de las circunstancias que tenemos y de las medidas que tenemos debido a la pandemia, se ha podido hacer lo máximo, lo acabo de hablar ahora mismo con el presidente de la Cofre de Madrid, y me ha dicho que estuvieron la noche hasta el torre de la madrugada preparándolo todo, con la máxima ilusión, pero siempre, como digo, respetando las medidas de seguridad. Son muy importantes, y no debemos de cesar en ese respeto, la mascarilla, por supuesto que sí, y toda la medida a disposición de todas las personas que nos exige sanidad y el Estado, porque es la única vía para poder controlar esto, que tanto nos atormenta a todos. Entiendo que también a usted como alcalde, porque no conseguimos del todo ese objetivo que queremos todos. Por supuesto que sí, es lógico que la gente estaba ya en casa muy agobiada, y entonces están saliendo, pero no debemos de olvidar el tema de la mascarilla, y aunque estemos vacunados con la dos dosis, tenemos que mirar no solamente por nosotros, sino por los demás. Por lo tanto, hay que ser muy prudentes, y si todos somos prudentes, llegará el momento donde terminaremos con esta pandemia y todo se irá volviendo a la normalidad. Alcalde, le dejo el último espacio de esta entrevista, para que se dirija a las personas que nos están viendo en este momento en casa, ¿cuáles son sus deseos también para ellos en este día de la aparición? Mis deseos es que puedan disfrutar la aparición desde los medios de comunicación, como ustedes están haciendo vosotros, gracias a los medios de comunicación puede llegar lo que es la misa de la aparición. Hoy, como representante del pueblo andújar, lo primero que he hecho pedirle a la morenita en un momento que la he visto es que nos ayude, que acabe ya esta pandemia, y que el año que viene podamos celebrar la aparición con total normalidad, y que todas las andujareñas, andujareñas y personas de la comarca, de toda España, puedan disfrutar de esa noche mágica que es esta noche del 11 de agosto, pero disfrutándola como siempre se ha venido haciendo. Muchísimas gracias, alcalde. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues como les decíamos, han sido las palabras del alcalde de la ciudad de Andújar, y en unos minutitos, muy pocos minutos, estamos en riguroso directo también, como cada tarde a las 8.30 desde Arjonilla, donde esos actos previos a la celebración de esa eucaristía también central, en honor a San Roque, lo van a poder asistir y vivirlos, tanto en esta provincia de Jaén, como en España, como en el mundo entero, a través de internet y con la señal de esta casa. Disfruten también de Arjonilla, de esa tierra y de ese patrón San Roque. Desde aquí, desde el santuario, volvemos de nuevo a las 9.30, con la eucaristía del día del aniversario, del 794 aniversario de la aparición a la Virgen de la Cabeza del Pastor, al Pastor Juan de Rivas. Gracias por estar con nosotros, por formar parte de esta familia. Nos vemos a las 9.30 en el santuario de la Virgen y Real Basílica de la Cabeza. Gracias.